Y allí es nada más y nada menos que al espacio. La emiratí Nora Almatrosi se ha convertido en una de las elegidas para ser la primera mujer árabe en llegar al espacio, un logro con el que espera romper todos los estereotipos de una sociedad patriarcal que no la ve en esta profesión. Tiene 28 años y lucha cada día para acabar con la idea de que tanto ella o la mujer árabe en general no pueden formar parte de la carrera espacial. Almatrosi formará parte del equipo de cuatro astronautas de Emiratos Árabes para una misión de ocho días en la Estación Espacial Internacional. Incluye también este equipo a Aza Al-Mansouri, el primer astronauta árabe que viajó al espacio en septiembre de 2020. Ahora esta profesional se encuentra en Dubái formándose para más tarde dirigirse al Centro Espacial Johnson de la NASA en Estados Unidos para continuar con sus dos años de formación y por el que serán instruidos en vuelos espaciales tripulados e investigación espacial para poder llevar a cabo misiones de órbita baja.